La señora ministra ayer en su conferencia claramente indicó que ha respondido muchas peticiones de informe y se la está persiguiendo y se la está acosando. Quiero decirle al pueblo de Bolivia que nosotros solamente cumplimos con nuestro trabajo. Es verdad, ella ha remitido muchas peticiones de informe, pero no nos ha dado información sobre lo que le pedimos. Ahora la denunciamos por incumplimiento de deberes justamente porque cuando nos ha respondido la ministra no ha querido darnos la documentación de los guerreros digitales, indicando que esa es información confidencial. Nosotros hemos seguido por otros canales y hemos encontrado que la ministra que había empleado al jefe de los guerreros digitales, al señor Iván Canelas, en enero del 2018, estaba trabajando, hablo del Ministerio de Comunicación, pero resulta que el señor Iván Canelas recién había metido su trámite al Ministerio de Defensa para su libreta de servicio militar en abril del 2018. O sea, el señor Iván Canelas, jefe de los guerreros digitales, ya ha estado trabajando ilegalmente en el Ministerio de Comunicación, siendo jefe de los guerreros digitales, desde enero, cuando en abril recién metió su trámite, y esa es la respuesta que tenemos vía Ministerio de Defensa. Entonces, la ministra tendrá que responder sobre esta nueva denuncia, que es sobre incumplimiento de deberes. Y la ministra esconde información porque contrata gente sin cumplir con la constitución política del Estado. Y la ministra no le sabe explicar al país por qué ha pagado una encuesta a medios de comunicación, una encuesta del MAS con recursos de los bolivianos. Ahora no le sabrá responder seguramente qué responderá de esto. No es persecución, no es machismo, no es misoginía. Es cumplimiento de deberes, querida ministra. Lo único que hay que hacer es cumplir con los deberes. No puede escudarse detrás de ser mujer para no cumplirle al pueblo de Bolivia. Son dos cosas diferentes. La denuncia que ha hecho el diputado José Carlos es una denuncia sobre el uso de una encuesta, que a mi criterio es una denuncia totalmente sustentada, y deberían suspenderle al Partido Movimiento Socialismo su personería. Porque está totalmente respaldada y tiene jurisprudencia con lo que hicieron en el 2014. La denuncia que yo hago es por uso de recursos económicos. Y esa es otra denuncia, que tiene cárcel de tres a ocho años, porque están utilizando el recurso de los bolivianos y bolivianas en un partido político.